Chancé a los Papi Juan ¿Cómo que está esto? Esta vaina está Este mambo está Este coro está Esta vaina está Este mambo está Este coro está Esto El tipo está improvisando De nuevo poniendo el mambo La gente lo está gozando Las mujeres están bailando Los hombres están vacilando Por eso es que todos dicen Que soy el papá del mambo Esta vaina está Este mambo está Este coro está Las mujeres están Y los hombres están Este coro está Esto está ratata Esta vaina está Esta vaina está Este mambo está Este coro está Este coro está Esta vaina está Este mambo está Este coro está Tanata Tanata De nuevo está improvisando El negro poniendo el mambo Tu estás claro con Omega El show se lo está robando Las mujeres están bailando Los hombres están vacilando Mi corillo en el balcón Conmigo está disfrutando Me quedo gozando ¡Sí! Me quedo gozando Me quedo gozando Me quedo gozando Tribuando el mambo ¡Sí! backada Son los hombres みbre Cuores, mambo Cuores, medicine, mambo Olimpi Меня Cuores,iye No, 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 con el fuerte. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aleluya, nuevo. Oh, my God. Ay, ay, ay. Oh, my God. No, no. Sí. Sí. Oye que lo que es. Ahí. Esta vaina está. Tan, tan. Este mambo está. Tan, tan. Este coro está. Tan, tan. Esto. Allá arriba está. Tan, tan. En el balcón está. Tan, tan. En la escalera está. Tan, tan. Esto. Tan, tan, tan. De nuevo está improvisando. El tipo poniendo el mambo. La ropa para la tarima. Los tigres están tirando. Omega está improvisando. Ese es el papa del mambo. Ya tú tu as claro conmigo. Que la gente están apoyando. Los dominicanos, los dominicanos. Los dominicanos.. Los dominicanos. Los dominicanos. Los dominicanos. Ponle el mambo. Sean el mambo.. No, 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 con los puertes no No, 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 con los puertes no Guayalo, guayalo, manón Oye, veloque, el papá de los mamberos Omega, Omega, Omega Omega, Omega, Omega Omega, Omega, Omega Oye, dile, dile Si tú quieres vacilar, pues ven híchate pa' acá Yo me invallo a te encendío, con un mambo retata El mambo que estaba de'iblá Y que te pone a gozar Si tú te estabes decoro Conmigo vamos para acá El papá de los mamberos Omega, Omega El papá de los mamberos 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 Camereo, mamo Ay, ay, ay El patria final Del lado Julio Grafi El Julio Grafi Oye el libro El borrillo de Peco Sá David Ortiz Alelu Omeya El tipo ya está sudado Mi hermano un poco cansado Pero tú sabes que el mambo Todavía no se ha acabado El tipo ya está sudado Mi hermano un poco cansado Pero tú sabes que el mambo Todavía no se ha acabado Aquí te lo megas Con miles de mujeres buenas Tú te aclaras que todo se pega Esta vaina coño candela Aquí te lo megas Con miles de mujeres buenas Una puta clara que todo se pega Con el mambo dale candela ¡Vaya la refletir! ¡No es fuerte! ¡Ahí! ¡Eh! ¡No te lo! ¡No te lo! ¡No es fuerte! ¡Eh! ¡Dile! ¡A seguir con ese flow! ¿Dónde está mi clarillo? ¿Dónde está mi clarillo? ¡Eh! ¡Por supuesto! ¡Omega! ¡El Puste! ¡Oye Luis! ¡Sácalo del aire ya! ¡El Puste! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Allá en el balcón! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí! No, no, no Con Omega no No, no, no Con el fuerte no Juan Pascual Dígame La expectativa tan buena Hay tiempo ¡Eh! ¡Eh!